¡Prepárate, Jean! ¡Aquí voy! ¡Me rían tu cara de tus tontas esferas, Fufu! ¡Muy bien, Jean! ¡Ahora verás! ¡Esto será un desastre! ¡Sí! Esto ya es un desastre. En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelean a los dos. ¡Gin, Yang, Yo! 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 ¡El juego! Jean es mística y tiene poder. Con rayos y hechizos ella sabe qué hacer. Jean pelea con su chihuahua. Yo corto, yo rompo. Les enseña a su maestro, Yo. Es un oso, panda viejo y gruñón. En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelean a los dos. ¡Gin, Yang, Yo! 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 Fuerza y magia se juntarán. Ya los villanos combatirán. ¡Voy, mamá! ¡Gin, Yang, Yo! ¡Gin, Yang, Yo! ¡Nunca más podré confiar de nuevo en un burro! ¡Gin, Yang, Yo! 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 ¿Quieren dejar de destrozar la academia y comer sus patatas verdes? ¿No se supone que deben ser marrón? ¡Era marrón cuando las puse ahí! ¡Hace cuatro días! ¡Siéntense y terminen su comida! ¡Sí! ¡Gin, Yang, Yo! ¡Terminé! Escuchen, sé que los presiono mucho para que estén preparados a combatir al Maestro de la Noche. ¡Cierto! Y sé que tienen más responsabilidades que cualquier chico de su edad. Y es por esa razón que yo dejo a medias todo lo demás. ¡Pero pueden, por favor, hacer más fácil mi vida! ¿Qué opinas? ¡No! Y no sabes lo harta y aburrida que estoy de ver cómo ese panda favorece al niño en lugar de la niña. Bueno, en realidad no quisiera ser repetitivo, pero ahora le está gritando a ambos y está... ¡Silencio! Esta vez escogeré una varita que selle la perdición de Yang y Yo, pero de Jin nunca. Ah, bueno, entonces necesitarás esto. ¿Qué es eso? Es justo lo que parece. ¿Es la varita escoba? Bueno, es una varita y tiene forma de escoba, así que... ¿No recuerdas lo que pasó la última vez que usé la varita escoba? ¡Dante escoba! ¡No puedo parar de limpiar! ¡Oh, basta! ¡Yo no soy una prestigio! ¡Soy una bruja! ¡Una bruja! Necesitan una criada. ¿Quieres entrar a la academia o no? ¡Pero recuerda! ¡No por ser mujer, debo ser una criada! No, verás, ser una criada te convierte en criada. Por eso llevas traje de criada. ¡Cállate, Pudu! Muy bien. Quizás, solo quizás, pueda relajarme un minuto. ¡Un tejón! Creo que todo fue en vano. ¡Vengan aquí! ¡Pero maestro, yo grité tejón! ¡Suficiente! ¡No puedo solo con todo esto! ¡Ustedes no son los únicos bajo presión! ¡Pero somos niños! ¡No podemos evitar que nuestra presión te presione! ¡A menos que contrate un ayudante! ¡Estoy aquí por el trabajo! Y yo vine como un Puddle. Digo, guau, guau. Guapiti, guau, guau. ¡Ah! ¡Es Aranoia! ¡La bruja que juró destruirme! ¡Y que tiene un interés muy extraño en mi futuro! ¿Te tiene miedo? ¿Y ya llevas puesto el traje de criada? ¡Cariño, estás contratada! ¿Acaso me llamaste, cariño? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Se supone que iba a destruirlo! ¡No limpiarlo! ¡Oh, sí! ¿Recuerdas? La varita escoba funciona como una escoba. Sí. No puedes usarla para matar a todo el mundo a menos que esté todo limpio. Entonces, ¿por qué me diste la varita escoba? Sí. ¿Recuerdas cuando te pedí un aumento y me dijiste no? ¡Me convenciste! ¡Adelante! ¡Yo no haré! ¡Ah! ¡No! ¡Esta es su habitación! Si puedes cambiar esas sábanas antes que se vuelvan crujientes, quizás te dé algo extra. ¡Yo no haré! ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Es parte del trabajo! ¡Esta es la cocina! ¡Espera! ¡Escúchame bien! ¡Estoy aquí para destruir... ¡Su desorden! ¡Ah! ¡No haré! ¡Me encanta tu buena disposición! ¡La que funcionará de maravilla... ¡Afuera, en el patio! El cual restregarás mientras yo hago lo que sea que la gente anciana hace cuando por fin tiene su tiempo libre. ¡No puedo limpiar el retrete con una escoba! ¡Fenomenal! ¡No! ¡Estoy limpiando! ¡Limpiando! ¡Tenga cuidado con el fortachón del nivel 4! ¡Lanza rayos de sus pectorales! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Ustedes no me han visto. Será mejor hacer algo. ¡Oh! No tienes que preocuparte por nada, tesoro. Tú vas a crecer. Irás a la escuela y tendrás mucho éxito. ¡Pero nadie llorará a tu muerte! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! Batalla Baño y Más Allá. Un gran lugar para encontrarse con viejos amigos. ¡Bienvenido a Batalla Baño y Más Allá! ¿Puedo ayudarlo? Crackler, ¿qué estás haciendo aquí? Obtengo un 10% de descuento y esta ingeniosa credencial y... ¡Bienvenido a Batalla Baño y Más Allá! ¡Limpiar, limpiador, limpieza, listo! ¿Dónde estaba tu perdición? ¡Espera! ¿Eh? ¡Espera! Mira, entiendo. Piensas que los chicos son bobos. ¿Pero acaso pensaste que podías enseñarme el poder femenino al ir limpiando detrás de este egoísta, egocéntrico y arrogante tarado? Aquí. ¿Y de mí? Jim. No es para nada humillante ser. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chihuah! Ni siquiera puedo decirlo. ¡Es esta tonta varita la que me hace hacerlo! ¡No puedo evitarlo! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Ah! 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 Yo lo hago. En realidad no quiero hacerlo, pero lo haré. ¡Ah! ¿Ella limpia lo que es sucio? ¡Ah! ¡Pero esta no es mi idea! ¡Ja, ja! Sí, sí. Fue mía. ¡Oh! Me dio el láser. Así es. Tiene que limitarse a las reglas de la varita que escogió. Limpiaré la basura. ¡Luego destruiré al chico! Pero primero la basura. ¡Ah! Como no sé lo que es limitarse... Te pregunto, ¿estás segura de esto? Solo hay una forma de saberlo. ¡Ah! ¡Yo! ¿Yo? ¡Ah! ¿Vieron la aspiradora? ¿Cómo saberlo? ¡Ah! Vaya, parece bastante infeliz. Claro que lo está. No puede pelear hasta que todo esté limpio. Hace algo que detesta y la estamos humillando. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me huele horrible! ¿Alguien vio mi placa? ¿Con qué está hecho este especial de ave? Espero que no con ave. ¡Oh, por el amor de Fu! ¡Basta! ¿Qué sucede con todos ustedes? Todo lo que hacen es quejarse o moverse a la velocidad del lodo. ¿Y qué? No tenemos nada más que hacer. Bueno, yo sí. Claro que sí. Oye, eres muy buena en eso. Demostrémosle al maestro y yo que sentimos haberlo tratado mal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! Ah, sí es una buena idea. ¡No! ¡No! Aquí estoy. Justo enfrente de una cama desastrosa. ¿Cómo no hay menta? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una cama sin hacer? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Súper! ¡Una menta! ¡Y a Yang no le dieron! Oye, apuesto a que piensas darme ese aumento. ¡Cállate! Ah, otra vez el láser. ¡Tantos insoportables hicieron que dejar este lugar impecable! O sea que no hay nada que limpiar, barrer o trapear. ¡Exacto la cara de Yang en el piso! ¡Hola, alumnos! ¡He llegado! Y aunque no lo crean, extrañé un poco limpiar su... ¿Qué? ¡Vaya! ¡Hasta limpiaron el poodle! Bueno, en realidad me limpié solo. Es bastante agradable y no tiene nada de asqueroso porque soy un perro. ¡Guau, guau! ¡Guapiti guau, guau! Bueno, nosotros extrañamos hacer nuestra parte. Y no necesitamos ningún manual para hacerlo. ¡Es verdad! Pero yo sé quién sí. Y aún está de servicio. ¡Oh, no! Restaurante de Roy. ¡Vaya! Esta cosa está tan limpia que puedo verme. Mis condolencias. ¿En serio soy tan feo? Lo menos que puedo hacer es ofrecerles una cena por hacer que una malvada bruja limpiara la academia. Bien. Todos tienen una labor que hacer. ¿Verdad que sí? Cuando lave estos platos, ¡todos pagarán! ¡Me oyen! ¡Pagarán! Oye, hablando de pago, ¿qué hay del aumento? ¡Aaah! Así que pensaron que podían engañarme a mí. ¡Ah! ¡El malvado brujo! ¡Cucaracha! ¡El estacionamiento decía reservado! ¡No decía para quién estaba reservado! ¡No pude convertir los ríos en sangre porque estuve conduciendo por ahí todo el día! ¡Buscando lugar! ¡Aaah! ¡Ya sacaste la basura como te pedí! Estoy en una situación violenta, mami. Yo no tengo cuatro mil secuaces como mi hermano, German. ¿Por qué no? ¿Acaso tu hermano es mejor villano que tú? ¡Aaah! ¡Secuaces, secuaces! ¿Deseas la oportunidad de conocer a más secuaces de los que Carl, el malvado brujo cucaracha, puede tener? Por supuesto que sí. Bien, entonces asiste a la convención de los maestros del mal. Y estrecha tu mano con brutales villanos. Verás el siniestro plan maestro del maestro de la noche. Además, nuestro invitado especial, el mismísimo Dr. Sangra Fría. ¡Todo en la convención que comienza mañana! ¡Es terrorífico! Esto es terror. Una vez más, televisión. Eres mi único gran amigo. Pensé que yo era tu gran amigo. No, tú solo eres un tipo que uso para transportarme. Bien. Quedas fuera de mi lista de amigos. La convención será fabulosa. Estará Shibler, Maquile al Bárbaro y... Y tú no irás. Te quedarás aquí y harás tus lecciones de caligrafía. ¿Por qué debo tener buena caligrafía? Ahora todos escriben la computadora. Las computadoras fallan. La memoria se puede borrar. Escribir es importante. ¿Ves? He estado practicando tu nombre. Patán. ¡Oye! Ahí solo dice Patán varias veces. ¿Y acaso no es ese tu nombre? No es justo. Queremos ir a la convención. Será inaugurada por el Maestro de la Noche. ¿No entiende? Igual. No podrían entrar. ¿En serio? Tendrían que ponerse algún disfraz y fingir ser villanos. ¡Eso es! Y acabo de darles una idea. ¿Verdad? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Caliente! 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 Convención de los Maestros de la Noche. Bienvenidos a la Convención de los Maestros del Mar. ¡Increíble! El panel de canibalismo fue trasladado al patio de comida. Por favor, coman la comida. Repito. Coman la comida. ¿Puedes darme tu autógrafo? ¿Hay que pagar por esto? ¡Sólo con tu alma! ¡Soy un zombie! ¡Genial! ¡Qué farsante! ¡Sí! ¡El chico está vivo! ¡Siguiente! Armas. ¡Oh, sí! ¡Yo me hago cargo! ¡Los bobos hacen fila! Deberías estar listo para morder. ¡Ah, un pañal! ¡Sexy! ¡Tú eres el temible grandulón! ¡Permiso! ¿Nombre? Carl, el malvado brujo cucaracha. Ah, puedes buscar por cucaracha o el, ah, ya sé. ¡Malvado! ¿Ya estás registrado? Bueno, yo pensé... Lo siento. Debes hacer la fila. Genial. Es genial. ¿Qué más podría ir mal? ¡Ah! ¡No! ¡Basta! ¡Auch! ¿Sabes? Si fueras mi amigo, te haría pasar conmigo. Disfruta la espera. ¿Nombre? Ah, un momento. ¿Cuál es nuestro nombre, Yang? Te dije que debía ir adelante. No quiero ser la parte trasera. Solo escribe un nombre malvado. ¿Burro de la suerte? ¡No! ¡Burro de la muerte! ¡Es burro de la muerte! ¡Muy bien! ¡Burro de la suerte! ¡Aquí está! ¡Auch! ¡Mi cara! Digo, mi trasero. Tu caligrafía es horrible. Muy bien, candidato a secuaz. Ahora vamos a echarle un vistazo a tus antecedentes. Líder en saqueo. Bien. Todos creen que saquear es fácil, pero no lo es. ¡Oh! También robas. Eso es un plus. ¿Y qué tal con el reciclaje? No tengo bicicleta. ¡Siguiente! ¡Guau! ¡Mira esto! Todos los villanos del pueblo están aquí. Bueno, tendré que creerte. Lo único que puedo ver es un estorbo. ¡Au! ¡Mi cara! Su atención, por favor. El Maestro de la Noche preestrenará su vil plan que pronto será ejecutado. En la Sala Z en diez minutos. Es nuestra oportunidad para descubrir los planes del Maestro de la Noche. y no tiene idea que estamos aquí. ¡Hola, burro de la suerte! ¡¿Qué hay?! ¡Qué brindante! Este es el momento en que pretendo deshacerme de una vez por todas del antiguo arte del Wufu y de todo el que lo practique. ¿Preguntas? ¡Vamos! ¡Pregunta! ¿Sí? ¿Parte trasera del burro? Ahm... Exactamente. ¿Cómo planeé hacerlo? ¡Buena pregunta! ¡Flavio! Comienza la presentación. Ay, computadoras. ¿No pueden hacerlas en azul? ¡Ahora! Está bien. Lo haré. Ya lavé el cerebro de todo el mundo para que piense que el Wufu es una tontería. ¡Claro que lo es! Después que destruya a los guerreros Wufu frente al Maestro Joe... ¡Increíble! ¡Absurdo! ¡O sea, o sea, absurdamente increíble! Mis fieles ejércitos serán libres de reinar bajo el terror. Luego, subiré al planeta en la eterna oscuridad. ¿Qué? Oye, se está robando mi idea. Es mi plan. ¡Shh! No me calles. Él habla de mi plan. ¡Flavion! ¡Muestra el avance de mi próximo ataque! Muy pronto. Esta catástrofe no ha podido ser calificada. Vaya, sí que tiene un gran ego. Esto me lleva al punto final de esta pequeña presentación. ¡Únanse a mí o mueran en la oscuridad! Ahora que cuento con su atención, por favor, los que quieran unirse a mí, que den un paso hacia la derecha. Y cuando digo por favor, quiero decir... ¡Ahora! ¿Jean? Por favor, dime que no somos los únicos en la sección mueran en la oscuridad. No exactamente. ¿Cómo estás, nuevo secuaz? ¡Destruyanlos! Espero que seas un pura sangre. ¡Corre! ¡Mi cara! ¡Eso es maltrato animal! ¿Qué es una patada si no puedes patear fuerte? ¡Ahora muévete! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Es una edición limitada del hermano German! ¡Ahora está mucho más limitada, grano compús! ¡Gao! ¡Jan! ¡Hay que sacar a este tipo de arriba! ¡Deja de saltar, cretino! ¡Ahora no me olvidarás! ¡Por poco me matas! ¡Dime qué clase de malvada mula secuaz eres tú! ¡Ginny Yang! ¡Nunca más podré confiar de nuevo en un burro! Escucha, podemos atacarnos en este momento. Espera, ¿dijiste de nuevo? O podemos correr por nuestras vidas. ¡Absolutamente hacen lo cierto! ¡Ahora son mis nuevos amigos! Tú continúas hiriéndome, ¿sabes? Arrinconado. Con ustedes. Y solo a horas de la competencia de disfraces. ¡Era una rana oportunidad! ¡Tranquilo! Puede que seamos guerreros novatos, pero podremos con ellos. ¡Alto! ¡No! Si los destruimos ahora, el detestable panda entrenará a otros guerreros. Y seguramente serán más competentes que... ¡El burro de la suerte! ¡Hola, burro de la suerte! ¿Qué hay? ¡Es cierto! ¡Es irritante! ¿Por qué nos dices esto? Es un panel. Estoy contestando preguntas. Además, no es que tenga una computadora para llenar con esto. Y a menos que el panda esté aquí para verlo morir, esto no termina así. Bueno, eso es un gran alivio porque compré una entrada para cuatro días. Cuando llegue el momento, recordaré a quienes fueron leales conmigo. ¡Hola! ¿Y a quienes no lo fueron? Sí. Ah... ¿Quién podría ser? Recuérdenlo. ¡Sí pueden! ¿Arruinaron una convención de tipos malos? ¡No lo sé! ¿Con un traje de burro malo? ¡No lo sé! Pero te diré lo que sí sé. ¿Yang es un patán? No, lo que sigue. ¿El plan del maestro de la noche es hacer eso con mi piel? Aparentemente. Linda caligrafía, burro de la suerte. ¡Qué irritante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video